Ferca se lanza contra Paco de Miguel tras su salida de Masterchef Celebrity Ferca rompió el silencio y decidió hablar en la caminera sobre la salida de Paco de Miguel en Masterchef Celebrity María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferca, se ha ganado el corazón, pero también el hate del público pues su forma de jugar y competir la han llevado a ganarse el apodo de la villana de Masterchef Celebrity Ahora, tras la reciente eliminación del influencer Paco de Miguel, lo que ha dicho en entrevistas sobre Ferca, la actriz decidió romper el silencio Ferca y Paco de Miguel eran equipo en Masterchef Celebrity y formaban parte de los hielitos junto a Yawi, Natalia y Ernesto, sin embargo, el influencer argumentó que su salida de reality se debió a que el equipo lo traicionó ya que no lo eligieron y tuvo que enfrentarse solo el reto En diversas entrevistas, Paco tachó a su equipo de traicioneros e hipócritas y reveló que lo único que querían era sacarlo del programa por lo que ahora que lo consiguen se siente decepcionado y traicionado por ellos Ferca en entrevista para la caminera reveló que la cocina de Masterchef les hace perder la cabeza y por eso reaccionan impulsivamente Esa cocina les pierde la memoria, se les olvida todo, se pelean, se les olvida, dicen cosas y luego están de hipócritas Reveló a la actriz Ferca comentó que ella no traiciona a nadie y que siempre sabe cómo sacar la mejor estrategia pero que lo revelado por Paco había sido porque perdió la cabeza Se dejó llevar, el reality le comió la cabeza y dijo muchas cosas que me dolió Estuvo hablando de Yawi y de mí todo el tiempo Expresó La actriz reveló, le comieron la cabeza y no piensan de forma estratégica y mencionó que, como no saben cocinar, se arden al final Ferca finalizó diciendo que no tiene problema con Paco de Miguel y espera que solo quede en un malentendido lo que Masterchef porque realmente eran amigos ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo No olvides dar like al video y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima Y recuerda, en todas partes, ponte exa